El extracto de semilla de uva francesa es un suplemento natural que se obtiene de las semillas de las uvas blancas cultivadas en el sudoeste de Francia. Este extracto tiene numerosos beneficios para la salud, gracias a su alto contenido en antioxidantes y proantocianidinas oligoméricas que protegen las células del daño oxidativo y favorecen la salud cardiovascular, ocular, cutánea y dental. Algunos de los beneficios del extracto de semilla de uva francesa son, ayuda a prevenir y tratar el colesterol alto, la arteriosclerosis, la hipertensión y la trombosis, al mejorar la elasticidad y el tono de las arterias y evitar la formación de placas de ateroma. Mejora la circulación sanguínea y previene las varices, las hemorroides y las piernas cansadas, al fortalecer los capilares y reducir la inflamación. Protege la visión y previene enfermedades oculares como la degeneración macular, el glaucoma y las cataratas, al mejorar el flujo sanguíneo en la retina y prevenir el daño de los radicales libres. Estimula la producción de colágeno y elastina, lo que mejora la elasticidad, la hidratación y la firmeza de la piel, previniendo las arrugas, las manchas y el envejecimiento prematuro. Refuerza el sistema inmunitario y ayuda a combatir las infecciones, los hongos y las alergias, al potenciar la actividad de los glóbulos blancos y tener propiedades antiinflamatorias y antihistamínicas. Tiene propiedades anticancerígenas, al inhibir el crecimiento y la proliferación de las células tumerels y favorecer la apoptosis o muerte celular programada. El extracto de semilla de uva francesa es generalmente seguro y bien tolerado, siempre que se respete la dosis recomendada. Sin embargo, en algunas personas puede causar efectos secundarios leves como náuseas, vómitos, diarrea o indigestión. Dolor de cabeza, mareos o vértigo. Alergia o reacción cutánea como erupción, picor o urticaria. Estos efectos suelen desaparecer al suspender el consumo del extracto o reducir la dosis. El extracto de semilla de uva francesa está contraindicado en los siguientes casos, embarazo y lactancia. No hay suficiente evidencia sobre su seguridad y efectos en estas etapas, por lo que se recomienda evitar su uso o consultar con el médico antes de tomarlo. Alergia a las uvas o a otros componentes del extracto. Se debe evitar el consumo si se tiene antecedentes de reacción alérgica a este producto o a alguno de sus ingredientes. Cirugía. Se debe suspender el uso del extracto al menos dos semanas antes de una intervención quirúrgica, ya que puede aumentar el riesgo de sangrado o interferir con la anestesia. El extracto de semilla de uva francesa puede interactuar con algunos medicamentos o suplementos, por lo que se debe tener precaución y consultar con el médico antes de tomarlo si se está bajo tratamiento con alguno de los siguientes, anticoagulantes o antiplaquetarios, como la barfarina, la aspirina o el clopidogrel. El extracto puede potenciar su efecto y aumentar el riesgo de hemorragia. Antihipertensivos, como los beta bloqueantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los diuréticos. El extracto puede bajar la presión arterial y causar hipotensión o mareos. Antidiabéticos, como la metformina, la insulina o las sulfonilureas. El extracto puede reducir el nivel de azúcar en sangre y causar hipoglucemia o alterar el control glucémico. Inhibidores de la monominoxidasa, como la fenelsina, la tranilcipromina o la moclobemida. El extracto puede aumentar los niveles de serotonina y causar síndrome serotoninérgico o crisis hipertensiva. Quimioterapia, como el cisplatino, el doxorubicina o el peclitaxel. El extracto puede interferir con la acción de estos fármacos y reducir su eficacia o aumentar su toxicidad. El extracto de semilla de uva francesa es un producto natural que no sustituye a ningún tratamiento médico ni a una dieta equilibrada y variada. Se debe consultar con el médico antes de tomarlo si se tiene alguna enfermedad crónica o se está bajo tratamiento farmacológico. Se debe respetar la dosis recomendada por el fabricante o el profesional de la salud y no excederla. Se debe guardar el producto en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. El extracto de semilla de uva francesa puede causar reacciones adversas en algunas personas, especialmente si se toma en dosis altas o durante un tiempo prolongado. Algunas de las reacciones adversas más frecuentes son trastornos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea, indigestión, dolor abdominal o gases. Trastornos neurológicos, como dolor de cabeza, mareos, vértigo, somnolencia o insomnio. Trastornos hematológicos, como sangrado, hematomas, anemia o trombocitopenia. Trastornos hepáticos, como elevación de las enzimas hepáticas, ictericia o hepatitis. Trastornos renales, como alteración de la función renal, proteinuria o nefritis. Trastornos alérgicos, como erupción, picor, urticaria, angioedema o anafilaxia. Si se presenta alguna de estas reacciones adversas, se debe suspender el uso del extracto y consultar con el médico lo antes posible. El extracto de semilla de uva francesa puede interactuar con otros productos naturales que también tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias o anticoagulantes, como el té verde, el ginkgo biloube, el ajo, el jengibre, la cúrcuma o la vitamina E. Estas interacciones pueden potenciar o antagonizar los efectos del extracto y causar efectos secundarios o alteraciones en la coagulación sanguínea. Por lo tanto, se debe evitar el consumo simultáneo de estos productos o consultar con el médico antes de tomarlos. La dosis recomendada del extracto de semilla de uva francesa varía según el fabricante y el objetivo del tratamiento. En general, se recomienda tomar entre 100 y 300 miligramos al día repartidos en una o dos tomas, preferiblemente con las comidas. No se debe superar esta dosis sin consultar con el médico. El extracto se puede tomar en forma de cápsulas, comprimidos, polvo o líquido. El tiempo de tratamiento depende de cada caso y del criterio del profesional de la salud. Se recomienda hacer descansos periódicos para evitar posibles efectos secundarios a largo plazo.